El cineasta mexicano cumple hoy 57 años de edad Salma Hayek utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su amigo y hermano el famoso cineasta Alfonso Cuarón, 57, todo porque el famoso director de cine celebra hoy su natalicio. La mexicana publicó una imagen en donde se puede ver el pasado y el presente de ambas celebridades y como a pesar de los años el cariño sigue estando vigente en ellos. Hay que agregar que aunque la publicación de La Mexicana fue hace dos horas para el cierre de esta nota, de momento Cuarón, que también tiene cuenta de Instagram, no ha contestado a la felicitación de parte de la actriz. Pero el cineasta también no hace uso diario de Instagram, su última publicación fue de hace dos días, y tal parece que sus publicaciones tienen intervalos de dos o tres días, dependiente del trabajo que esté realizando de momento. Se sabe que a nivel profesional Cuarón está promocionando su nueva cinta Roma, con Netflix, la cual se distribuyó en México el pasado 30 de agosto, y en Estados Unidos el 21 de noviembre. ¡Suscríbete!